Hoy ofrecemos desde el club hípico argentino la prueba de un metro cuarenta con un desempate que fue ganada por Lucrecia Cesaroni con Camilo y ocupando la segunda colocación con It's Mine. Hace 17 años tuvimos un sueño. Muchos nos decían que no y se nos cerraron tantas puertas. Pero insistimos y este sueño intangible lo fuimos trabajando para materializarlo y hacerlo realidad. Gracias a nuestros pasajeros por acompañarnos. Ustedes son el motor que nos impulsa para seguir adelante. Nos encanta lo que hacemos y queremos que se nos vean. 17 años creciendo juntos. La Federación Escuestaria Argentina dará comienzo el ciclo 2024 para las jóvenes promesas con la clínica de perfeccionamiento hípico dictada por el entrenador nacional señor Víctor Alves Teixeira en el club hípico y de Golf City Bell del 29 al 31 de marzo próximos. Fernando Comune ofrece a la besta semen fresco y congelado de los afamados cuadrillos Celebration, Horstein y de los Islas Belga, Udarko Breaker M, Humeral Van Kappelhoff y Van Hedt Wingerdorf. Todos padrillos de excelente y aprobada genética. Y ahora amigos de Pismo al Mundo, previo a la prueba 1,40 en el club hípico argentino con el diseñador Emilio Zuccar. Bueno Emilio, buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto estar en tu programa. Bueno, muchas gracias. Primera prueba del año de 1,40 en el hípico argentino con un desempate. ¿Qué planteaste en esta prueba? Bueno, yo creo que como inicio de la temporada tiene que ser un recorrido accesible, acorde, pensando que los caballos están recién empezando la actividad y muchos jinetes que están retomando. Tiene que ser un recorrido amplio, un recorrido con distancias tradicionales y tratar de que los caballos y jinetes encuentren el punto de equilibrio para así poder a medida que pasan los meses tratar de ir ajustando el binomio, ¿no? Claro, exactamente. Una prueba 1,40 no puede traer sorpresas, sobre todo a esta altura del año que recién empieza, ¿no es cierto? No, por supuesto. La pista está en muy buenas condiciones. El palco, por supuesto, está muy bien. Es un palco de categoría como tiene que ser en estos eventos y en estos concursos. Y el juego de obstáculos también a veces del interior no estamos acostumbrados. El personal, quiero no dejar de destacar el muy buen personal que tiene el hípico argentino. Así que creo que uno trabaja en muy buenas condiciones. Estamos arrancando la temporada, por lo cual el diseño es lógico. Es decir, no está extremadamente fuerte ni muy técnico, pero yo creo que es lo que necesitamos para arrancar el año. Es decir, es la primera prueba 1,40, entonces tampoco podemos exigirle al diseñador que ajuste las tuercas demasiado porque los callos se están poniendo en forma, pero está lindo. La pista está excepcional, está verde. La pista está bárbara, sí. Está divina. El día está increíble. Es un calor justo que para los callos está bien. Lo bueno es que siempre el calentamiento se hace en el cubierto, que es mucho más fresco, así que los callos directamente no sienten para nada este calor. Está con líneas clásicas, está cómodo. El recorrido del corral de un galope tenés 26 metros a la vertical, que son 6, volviendo un poquito, está cómodo. Está bien, no es un recorrido exigente en lo corto, así que me parece que está acorde. Lo mismo de la vertical al corral triple a 23 metros, o sea que son 5 cómodos. Es un lindo recorrido para hacerlo con fluidez y sobre todo lo que el armador adquiere seguramente es que haya un desempate y que tengas un final divertido. Caballos Deportivo Luis Tamborini, marca de campeones. Los Aras El Candil y Cahuel Quimey informan que para la temporada de servicios 2023-2024 utilizará su padrillo R.R. Ed Power, hijo del reconocido Coner y su madre Imke, quien ha dado productos de alta performance en pista como R.R. Vitali, R.R. Con Beauty y Amke, entre otros. El Aras La Barrancosa ofrece a la venta semen fresco y congelado de Santa Fe Pentágono, silla argentino, hijo de Cornet Dulis y Oriana II por Corrado II. Este padrillo es una combinación perfecta de temperamento, talento, estética y carácter. Hors Brand Company, marca internacional de monturas premium. Aras Olaguaide, la excelencia en la cría del silla argentino. Alberto Sparis presenta sus caminadores para 4, 6, 8, 10 y 12 caballos, techos, boxes y mangas para inseminación. ¿Qué tal amigos de Hipismo al Mundo? ¿Cómo están ustedes? Los momentos previos a la prueba de 1 metro 40 con un desempate. Prueba principal del concurso organizado por el Club Hípico Argentino. Primer concurso que organiza el Club Hípico Argentino, primera prueba del año de 1 metro 40. En la pista Luis Mañasco con LV Quantum, un producto bastante nuevo en las pistas, con mucho poder. Mañasco nos tiene acostumbrados a siempre presentar caballos competitivos. Lo habíamos visto en la Copa de Verano, donde llevó dos yeguas muy buenas. Siempre es un jinete competitivo Luis Mañasco. Y acá, saltando la prueba de 1 metro 40, como dije antes, fue el primer jinete que finalizó el recorrido sin faltas. Recorrido que fue diseñado por Emilio Zúcar, un diseñador que vive en Mar del Plata. Y fue convocado en esta oportunidad para diseñar el concurso del Club Hípico Argentino. Que se hizo entre los días jueves, viernes y sábado. Queremos destacar el excelente estado de la pista de césped, coronel argentino Molinuevo. Que la verdad que, sinceramente, se nota el trabajo que tiene. Y la verdad que se encuentra en excelentes condiciones. Ahora la imagen de Lucrecia Cesaroni con It's Mine. Una amazona también que presentó a esta yegua y a Camilo, con el cual ocupó el subcampeonato en el campeonato nacional. Una yegua, la verdad que nos gusta muchísimo. La conoce mucho, súper competitiva. Y bueno, acá es el segundo participante que finalizó sin faltas. En esta prueba, de 1 metro 40, saltaron 28 participantes y hubo 7 ceros. Clasificaron 6 binomios y, como dato ilustrativo, no hubo ningún borrado en la prueba. Sinceramente, hubo un jinete que se anotó a último momento. Y bueno, eso habrá las claras que la gente en esta pista, los jinetes y amazonas en esta pista, quieren saltar. La verdad, esa era una de las preguntas del recorrido. La línea con el corral triple. Pero bueno, era un recorrido sin grandes complicaciones. Como dije antes, para subir caballos y para mantener a los caballos que ya están en altura. Y ahora el capitán Gustavo Schurlen con Poker Z, otro de los animadores en las pruebas de 1 metro 40. Con un caballo que, la verdad que está haciendo muy bien los recorridos de 1 metro 40. En este concurso que organizó el Club Hípico Argentino, esta pista, Coronel Argentino Molinuevo, se utilizó con buen criterio solamente el día viernes, con las pruebas de 1 metro 20, 1 metro 30, dos fases especiales. Y la prueba de 1 metro 40, que se definió con un desempate, que estamos viendo. Un lindo recorrido con los obstáculos del hípico, muy coloridos, sinceramente espectacular. Primer concurso muy lindo. Y Gustavo Schurlen se dirige a ser el segundo participante que finaliza este recorrido sin faltas. En esta prueba, saltaron 28 binomios, hubo 7 ceros y bastantes 4. Está finalizando el recorrido Gustavo Schurlen con Poker Z, un caballo que lo está llevando a saltar las pruebas de 1 metro 40. Y ahora Martín Mañasco con Solaguayre Larinca, otro de los binomios que finalizó sin faltas. Un caballo también, digamos, nuevo en manos de Martín Mañasco. Esperemos verlo durante el año 2024. Hizo también un muy lindo recorrido que finalizó sin faltas. El recorrido no tenía, tenía distancias clásicas. Cuando hablé con el diseñador me lo dijo. No trajo mayores problemas para los participantes. Y bueno, ahí estamos viendo. Antes de dar comienzo a esta prueba, se hizo un homenaje a la memoria del escribano Marcelo Serizola, recientemente fallecido. Un jinete que fue socio vitalicio del club hípico argentino, integrante de la comisión directiva. Jinete que durante muchos años saltó en el ámbito local y también incursioné en el ámbito internacional, llegando a saltar los Juegos Panamericanos de La Habana en 1991, con el recordado Berkley. Y ahora Martín Acampi con LP Carmiña Z, una yegua que la estamos viendo hace bastante, que la está llevando a saltar las pruebas de 1,40 m. Y Martín seguramente va a incursionar pronto durante el 2024 en alguna prueba de 1,50 m. Una muy buena amazona. Con una yegua también muy buena, carmiña. La monta muy bien, una monta muy suave, muy tranquila. Fue otro de los participantes que finalizó este recorrido sin faltas. Lo bueno de la pista que finalizada la prueba, se sacan los obstáculos de la misma y se le pasa el rolo para mantener en óptimas condiciones, como se ve la pista central del club hípico argentino, coronel argentino Moli Nuevo. Ningún problema en la línea con el corral triple, debajo del jurado. Y como dije, otro de los participantes que finaliza sin faltas y lo vamos a ver en el desempate. Y ahora Lucrecia Cesaroni con Camilo hace su aparición en la primera prueba del año de 1,40 m. Esta amazona que ustedes ya la han visto salir subcampeona nacional detrás de Damián Ansic. La verdad que un caballo que le está dando muchas satisfacciones a Lucrecia. Sinceramente tiene a Camilo y a Aizmain, dos ejemplares súper competitivos. Sinceramente un notable trabajo de esta amazona, también muy tranquila, como Martina Campi. Ya ha saltado las pruebas importantes, la vamos a ver en los grandes premios del 2024, con este ejemplar, sinceramente un ejemplar muy bueno, uno de los grandes caballos que hay hoy en las pistas. Ningún problema en la combinación triple. Y ahí va a finalizar este recorrido, reitero, diseñado por Emilio Zuccar. Y ahora Manuel Chechic con Abril Chihuadana, otro de los binomios ya conocidos de años anteriores. Un binomio muy competitivo, una yegua muy buena. Manuel Chechic está siempre bien montado. Había ganado la prueba de un metro treinta con Penélope Z, una yegua que la verdad la vimos excelente. Y siempre presenta caballos súper competitivos. Cinete que representa a Campo Chico, y con el cual lo hemos pasado en ediciones anteriores del año 2023. Siete fueron los ceros del recorrido inicial, y vamos a ver en el desempate. Un excelente recorrido de Manuel, ella la conoce a esta yegua, una yegua muy limpia, muy competitiva, súper competitiva, un binomio, ¿no? Porque Manuel, sinceramente, le imprime velocidad en los desempates. Muy bueno su trabajo, finaliza sin faltas. Y ahora, el desempate de esta prueba de un metro cuarenta, donde estaba en disputa el premio especial Dr. Carlos Taglafico, que recuerda a un expresidente del Club Ipico Argentino, que fue presidente durante dos periodos, de 1999 a 2007, y del 2011 al 2013. Una gran persona, un gran amigo. Después vamos a ver que sus hijos entregan el trofeo que estaba en disputa a su memoria. Y ahora Luis Mañás con LB Quantum, que finaliza sin faltas, y va a ocupar la tercera colocación. Y ahora Lucrecia Cesaroni con Ismael, que salió, como es su costumbre, a galopar, a cortar. Como dije antes, un binomio súper competitivo. Un lindo desempate planteado por Emilio Zuccar. Y ahí va a finalizar un lindo desempate de Lucrecia, y con este tiempo ocupó la segunda colocación en la prueba, y ahora Gustavo Schurlen con Póker Zeta. Hubo dos binomios que finalizaron solamente sin faltas, el desempate. Gustavo no tuvo la... Ahí se produce el derribo, la misma suerte. Finaliza con un derribo en el desempate. Ahí finaliza. Y ahora Martín Mañasco con Solaguayre Larinca. Habíamos hablado ya en el recorrido inicial, un lindo ejemplar de Martín. Lamentablemente no va a clasificar porque va a finalizar el desempate con dos derribos. Ahora Martín Acampi con LP Carmiña Zeta. Los caballos vienen del descanso, del verano. Algunos estuvieron en sus clubes descansando. Y bueno, cuesta probablemente ponerlos en estado competitivo nuevamente. Y era una prueba buena, sin demasiadas complicaciones, para ir poniendo los caballos en estado. Martina finaliza el desempate con cuatro faltas y ocupó la sexta colocación en la prueba. Y ahora Lucrecia Cessaroni con Camilo. Ya iba a primera con Ismael. No se le iba a escapar este premio a Lucrecia. Se lo ve súper competitivo a Camilo. Muy buen estado. Finaliza sin faltas y con ese tiempo ocupó la primera colocación en la prueba y ahora Manuel Chechico en Chihuadana. Que va a ocupar la cuarta colocación en la prueba. Va a tener un derribo y va a obtener el premio. Ahí se produce el derribo y va a obtener el premio por el mejor U25 clasificado. Una categoría internacional que se pone también en los concursos de nuestro país. Y ahí la entrega de premios. Tercero el capitán Gustavo Schurlein. Primera y segunda. Lucrecia Cessaroni con Camilo e Ismael respectivamente. Luis Mañasco con el E-Cuántum ocupó la tercera colocación. Y ahí la entrega de premios. Los hijos del doctor Carlos Tagliafico le están entregando el trofeo que estaba en disputa a la memoria del doctor Carlos Tagliafico. Invictus Sport Horses ofrece para la temporada de servicios 2023-2024 semen fresco de Tino RZ por Emerald y Guidam. El padrillo de destacada actuación en las pistas montado por Lucas Mesa. A oficio de hipismo al mundo establecimiento HT de Santiago del Estero. Casa Walton artesanía en botas. Augusto de Andrea ofrece a la venta fardos de alfalfa pura de primera calidad. Desfernández provincia de Santiago del Estero consulte precios por equipo se cotiza y se envía a todo el país. Desde 1948 venimos acompañando el crecimiento de las empresas más prestigiosas del país. Y así como ellos evolucionaron nosotros también. Somos el resultado del esfuerzo y la superación permanente. Somos la empresa que eligen las empresas. Y más de 70 años de experiencia en el rubro nos hace estar orgullosos de seguir siendo Grupo Atlas. Bueno, ya ha finalizado la prueba de un metro cuarenta un desempate lindo broche del día de hoy viernes en el hímpico argentino. Bueno, una prueba interesante. Siete ceros buena cantidad de participantes. ¿Qué te pareció Pablo? Bueno, Bombi la verdad que salió todo muy lindo. El día muy lindo. El armado estuvo muy bien. Los caballos saltaron bien. Así que salió todo muy bien. Vos saltaste y tu hermano también que no quiere aparecer en cámara. Yo salté un caballo que es un poco nuevo en la altura pero bueno la idea es ir subiéndolo y saltó muy bien tiró un palo pero lo hizo muy bien. Bueno, pero una prueba adecuada para poner los caballos en forma ¿no es cierto? Claro. Eso para arrancar el año está bueno. Bueno, y ahora vamos a hablar con el bar manager del Aras 1000 del próximo remate que va a ser el próximo mes de abril. Sí, estamos organizando el remate que va a ser del 2 al 8 de abril con un cierre online. La verdad que muy motivado. Es en la página Fin del Mundo Remates con Francisco Casquero. Muy contentos. La verdad que son muy buenos caballos. Saltan muy bien. Son seis caballos que trajimos nosotros de Europa de tres años. Estuvimos trayendo muchos caballos pero bueno, estos son los más grandes de edad. Entonces, la idea fue arrancar con estos que son los de más edad. Y la verdad que pusimos todo lo que tenemos. Son muy buenos. A eso también le sumamos los productos nacidos nuestros de acá. entonces en total van a ser once caballos seis europeos alemanes y cinco de acá. Bueno, la verdad que un lindo lote para un remate. Primer remate del Aras. Sí, muy lindo. Saltan todos muy bien. Son muy buenos caballos. Todos con muy buenos papeles. Tenemos hijos de Verdi, de Scirocco Blue, Cornet Dullis. Bueno, hay todos los papeles. Chacón Blue. La verdad que hay variedad en eso y está bueno porque tienen todas las opciones. Son buenos caballos. Todos los caballos son parejos. Son muy lindos. Saltan muy bien. Así que muy motivados con el proyecto y bueno, espero que a la gente les guste. También hay dos caballos de distramiento. Ponemos en el remate dos caballos de distramiento dentro de los europeos. Son dos caballos que trajimos, dos hembras que trajimos de Europa. Muy lindos. Se mueven muy bien. La verdad que uno siempre busca los caballos que salten pero estos son la verdad que súper especiales así que también está esa opción de adistramiento. Los esperamos y bueno, cualquier duda yo voy a estar o cualquiera de la familia está disponible para información pero bueno, yo un poco soy el que voy a estar más siguiendo todo así que cualquier duda y lo que sea de información que necesiten y todo estoy disponible. Grupo Posadas 30 años desarrollando infraestructura industrial la verdad que es muy contenta y feliz por el comienzo del año. Arrancaron bien, yo tenía miedo un poco que estén fuera de estado, pero la verdad que estaban los dos impecables, así que muy contenta. Un lindo recorrido y siempre la pista verde elípico es un placer saltar, ¿no? Que está en un estado impecable, ¿no? Impecable la pista, sí, todo, la verdad muy lindo. Sí, bueno, y ahora, ¿qué hacemos? En lo que falta de acá la primera parte del año, estos dos caben, tenés además otros dos que están subiendo. Sí, una llevo a Tordilla, pero más nuevo, mucho más nuevo. Y otros hay que ir haciendo la reposición. Pero estos dos, la verdad que bien. Y bueno, para el principio de año, ir saltando las pruebas principales que pueda. Apuntar siempre al Sol de Mayo, que sería la prueba más importante de la mitad de año. Y bueno, vamos a ver día a día. Bueno, nos alegramos mucho que estés, como siempre, en los primeros planos y para adelante. Muchas gracias, Bombi. Gracias. Dale, Lucrecia, gracias a vos. Un saludo a todos. Chau, chau. Dale. Chau.